La construcción de la cancha sintética, que viene ejecutando la Municipalidad del Cantón Guaranda, en la Ciudadera de los Trigales, tiene hasta la actualidad un 70% de avance de obra. Lo único que le resta es colocar la malla y concluir con la colocación del césped sintético en la cancha. Inicialmente estaba una concha de menor tamaño, pero conjuntamente con los moradores, el director de obras públicas y el fiscalizador, pues se hizo la respectiva ampliación, entonces se incrementó más o menos en este sentido de horizontal, unos 3 metros de ancho para hacer el agrandamiento de la cancha. Este nuevo escenario deportivo en su infraestructura contará con graderío, visera, cerramiento, baterías sanitarias, iluminación y césped sintético bicolor que cumplirá con las especificaciones técnicas. El monto que asciende son 117 mil aproximadamente, el plazo son 120 a 10, estamos ahorita ya en el tercer mes. Son varios los proyectos que ha emprendido el Cabildo Guarandeño, que tiene como objetivo impulsar el deporte en cada uno de los barrios y ciudadelas de la ciudad. El objetivo básico de los proyectos prácticamente es con la finalidad de que los jóvenes, los estudiantes hagan deporte en lugar de tener otro tipo de ocupaciones, entonces hay que tratar de evitar el vicio para los estudiantes, los muchachos. Pronto esta obra entrará en funcionamiento y los habitantes de esta ciudadela podrán practicar la actividad deportiva. Tengan confianza en esta administración, el alcalde Ramsés Torres está siempre pendiente de todas las personas del cantón. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.